El episodio 4 de la temporada 2 de House of the Dragon es muy esperado, considerando cómo terminó el episodio anterior y hacia dónde va la historia según fuego y sangre. La batalla ardiente del Molino confirmó que el conflicto entre los verdes y los negros inevitablemente se extenderá por los siete reinos, y cada casa y cada región eventualmente tendrán que elegir un bando. Con esto nos queda claro que la Danza de los Dragones ya no es una guerra de palabras. El episodio comienza con Daemon Targaryen entrando a la sala del trono para encontrar a Rhaenyra hablando un dialecto incomprensible, para luego volver a sí misma y decirle que su hermano la amó más que él. Molesto por la afirmación de su pareja, Daemon desenfunda su espada y la decapita en el momento. Luego de esa bizarra escena nos damos cuenta de que en realidad esto se trata de una visión que nos invita a cuestionar si esta escena es un reflejo de sus verdaderos sentimientos y con intriga sobre lo que acaba de suceder. La mitad de temporada ve a Rhaenyra Targaryen finalmente regresar a Rocadragón. Después de un intento fallido de encontrar la paz con su antiguo amiga Alicent, Kryston y su nuevo compañero Sir Wayne Hightower están cortando el paso a Rocadragón por tierra mientras toman más castillos en las tierras de la corona. Sin noticias de Daemon Targaryen quien se encuentra en un viaje alucinatorio en Harrenhal, Rhaenyra acepta que los negros ya no pueden esconderse en su castillo. Mientras la reina envía a Rhaenys Targaryen y a Meleys a Rookhrest, el plan sigiloso de Aemon Targaryen y Kryston para atraer a los negros fracasa cuando parece un miembro inesperado de los verdes. Así como Roma no se construyó en un día, la guerra civil Targaryen, conocida tristemente como la danza de los dragones, no terminó en una sola noche. Los conflictos menores se convirtieron en masacres masivas. El resultado fue la destrucción sin precedentes de una familia de antaño poderosa por sus propias manos. Con las primeras batallas de este conflicto fuera de pantalla, esto convierte a Rookhrest en la primera gran batalla en la que se enfrentaron los poderosos dragones de los Targaryen durante esta guerra civil. El Ejército Verde sitió el castillo de Rookhrest, liderado por el Naranjero Krystan Gull. Esto da inicio al conflicto cuando Lord Stanton, defensor de Rookhrest y aliado de Rhaenyra, es sitiado por las Fuerzas Verdes. Es aquí cuando entra la protagonista de este episodio, la reina que nunca fue, Rhaenys Targaryen, quien acude en ayuda de Lord Stanton montada en su dragón melees. La llegada de Rhaenys provoca un cambio temporal en la marea de la batalla. Sin embargo, esto no dura mucho. Vemos a Krystan y Wayne atacando el castillo cuando Rhaenys llega y prende fuego a todo. Wayne entra en estado de shock, pero Krystan le dice todo es parte del plan y ordena a los guardias que den la señal, revelando que todo esto es una trampa. Mientras tanto, Amon se esconde en el bosque, con Veigar durmiendo a su lado. Le ordena a Veigar que vuele, pero antes de que pueda hacerlo, ve a Fuegosol en el cielo y le dice a Veigar que espere. Se suponía que Aegon no debería estar allí, resulta que el muy cabrón fue allí solo para demostrar su valía. Amon deja deliberadamente que su hermano Aegon se enfrenta a melees. Amon observa a Fuegosol mientras aún está enredado en el aire, completamente consciente de que también va a quemar a Aegon. Melees logra esquivarlo y toda la fuerza del fuego de Veigar golpea a su hermano y a su dragón. Ambos caen del cielo. Mientras Veigar quema a Fuegosol podemos ver que melees no solo evita el fuego, sino que también se mantiene lejos de todo el caos. Está claro que Rhaenys podría haber huido si hubiera querido. No hay ningún obstáculo que le impida volar a un lugar seguro. Parece que Amon ni siquiera está interesado en luchar contra ella, en realidad estaba apuntando a su hermano Aegon. Pero luego voltea y mira la pierna herida de melees y decide ir con todo contra Veigar. Por su expresión, parece que sabe que va a morir, pero quiere luchar. Básicamente parece que se está sacrificando. Estos últimos 10-15 minutos del episodio son el trabajo más hermoso que hayamos visto en toda la serie. Rebotan entre sí para crear un desbordamiento de espectáculo sin aliento. Una toma a cámara lenta de Cristón tocando una armadura solo para que sean las cenizas de una persona quemada desintegrándose es uno de los momentos más llamativos de este episodio. Así es como Rhaenys y su dragón melees caen del cielo y mueren. Aparentemente, a diferencia de los libros en la serie, Rhaenys no se quema, sino que la caída la mata. Pero entonces aquí surge otra pregunta. En los libros Rhaenys y su dragón melees dañan gravemente a Aegon. Aquí no, aquí fue diferente. Aemon parece deliberadamente atacar a su propio hermano. ¿Por qué? Bueno, esto puede deberse a su difícil relación. No vamos lejos. En el episodio anterior, Aegon se burla de su hermano. A lo que Aemon se sintió molesto, pero no hizo nada más, se mantuvo orgulloso y se fue. Teniendo en cuenta que Aemon no es de los que dejan pasar los insultos, la escena del burdel puede haber sido solo el comienzo de una mala sangre entre el príncipe y el rey. Por supuesto, la muerte de Rhaenys y la victoria en Rookfest otorga a los verdes una importante victoria moral y militar. Obviamente, la noticia de la caída de una de las más prominentes partidarias de Rhaenyra, socava la moral de los negros. Es algo curioso como Rhaenys nació un día 7 de la séptima luna, el episodio donde fallece tristemente, se estrena el día 7 del mes 7. Alguien hizo muy bien su tarea, pero sigamos porque no todo fueron buenas noticias para los verdes, no no no. Aegon por supuesto, como podrás imaginarlo, no está muerto. Al contrario, Aegon sufre varias quematuras en la batalla, lo que debilita considerablemente y afectará su capacidad para liderar de aquí en adelante. Esto siembra incertidumbre entre los verdes sobre su capacidad para mantener el trono a largo plazo. Para los negros, sin embargo, es una pérdida significativa. La muerte de Rhaenys es un duro golpe para los negros no solo porque pierden a una líder fuerte y experimentada, sino también a un dragón sumamente valioso. Esto reduce significativamente su poderío militar. La caída de Rhaenys provoca un fuerte deseo de venganza entre los negros, intensificando la ferocidad del conflicto. Rhaenyra y sus seguidores se ven más decididos a luchar hasta el final, lo que sin dudas nos llevará a más batallas sangrientas. Las consecuencias generales de este suceso son la escalada del conflicto. La batalla de Rookfest marca una escalada significativa en esta guerra. Ambas facciones están más decididas que nunca a ganar, lo que lleva a más enfrentamientos y a un aumento en la destrucción y la pérdida de la vida. Pero como mencioné, no todo salió tan bien para los verdes. Ambas partes sufren pérdidas significativas tanto en términos de liderazgo como de recursos. Esto contribuye a la eventual debilitación de la casa Targaryen y la disminución de su poder en Westeros. La batalla de Rookfest, por tanto, es un punto de inflexión en la Danza de los Dragones, marcando tanto victorias tácticas como pérdidas estratégicas para ambos lados y llevando a una intensificación del conflicto que tendrá consecuencias duraderas para todos los involucrados. Pero para nadie es tan personal como para su ahora viudo esposo, Corlys Velaryon. Del mismo modo que la tumultuosa relación entre Rhaenyra y Alicen aumentan el nivel emocional de la guerra, también lo hace el hecho de que Aemon le dé la espalda a Aegon. La rivalidad entre los hermanos es absolutamente deliciosa. Ya sea por la diferencia de altura o por pura confianza, el enfrentamiento entre ambos en alto valirio es más extenso que cualquier lucha sanguinaria entre dragones. El hecho de que Aemon se aproveche de la batalla para aparentemente asesinar a su propio hermano para conseguir el trono no ocurre en el libro, pero es un giro conmovedor de los acontecimientos. House of the Dragon tiene en cuenta otros cambios en la adaptación de la segunda temporada en el episodio 4. La idea de que Aline y Adam sean los bastardos de Corlys Velaryon se ha extendido un poco durante cuatro episodios, pero finalmente llega alguna parte. He tenido muchas quejas sobre la libertad que la serie tiene sobre el libro, pero tomado como universo canónico separado, estos cambios reclaman una nueva dirección para la historia que resuena de manera más provocativa. Pero cuéntame que te pareció el mejor episodio de House of the Dragon, ¿te gustó o no te gustó? Por cierto no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para echarla platicada, en Instagram para más actualizaciones y si tienes TikTok ahí nos vemos. Para estar al tanto de la casa del dragón y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.